La jurisdicción sanitaria número uno con sede en Pánuco pondrá en marcha el programa selectivo de eliminación de perros callejeros enfermos en el municipio de Pueblo Viejo. Personal de esa dependencia se comunicó con un grupo de regidores para iniciar los trámites previos a la implementación de este programa. El regidor Alfredo Ramos de la Rosa indicó que se han denunciado casos en donde al caminar por las calles y por la plaza, los niños y jóvenes estudiantes tienen que hacerlo entre canes con graves enfermedades. Manifestó que este programa se llevará a cabo de forma coordinada entre autoridades del sector salud y el gobierno municipal. Ellos están pidiendo la coordinación y es lo que vamos a tratar de trabajar en coordinación. Ahora si las asociaciones, esto está dentro de la ley, me lo explica el doctor que está dentro de la ley del reglamento de la protección, la ley del reglamento de protector de animales. Una cosa es la protector de animales y otra cosa es la asociación protectora de animales, la cual aquí en el norte de Veracruz no existe por el momento. Precisamente y también me hacen el énfasis que va a ser única y exclusivamente con los perros que se encuentran con enfermedades venerias. Que se encuentran con enfermedades venerias y con sarna, que son los que pueden producir enfermedades a la ciudadanía. Y la jurisdicción sanitaria está totalmente preocupada para que no venga un contagio de mayores consecuencias en el municipio. Noticieros Canal 26